Kerem Bursin y Anderchel, sus bromas en el rodaje de Love is in Dare. La pareja de moda de Turquía se lo pasa en grande con sus compañeros de reparto. Kerem Bursin y Anderchel se han visto envueltos en una divertida guerra de bromas en pleno rodaje de Love is in Dare. Precisamente ha sido el intérprete de Serkan el que ha comenzado asustando a un compañero. Se trata de Alika Naitekin, el actor que da vida a Seyfi en la serie, a quien Kerem ha conseguido asustar mientras todo el equipo se estaba haciendo una foto de grupo. El protagonista de Love is in Dare se acercó por detrás a su compañero y, con el choque de dos cajas de pizza, hizo que se sobresaltara. Sin duda este fue el pistoletazo del inicio de esta particular guerra. Anderchel, cómplice en la broma a su novio, Kerem Bursin. Alika Naitekin, por supuesto, quiso vengarse de Kerem y pidió ayuda a su novia para conseguirlo. Así, Anderchel y el Sinafaka, que interpreta a Melo en Love is in Dare, ayudaron a su compañero a asustar al actor. Mila el divertido vídeo. Kerem Bursin se tomó con deportividad la broma, pero no quiso dejarlo en empate y decidió contraatacar, sorprendiendo a su amigo tirándole un cubo de agua fría. ¿Cuál será la próxima broma que veamos en el rodaje de Love is in Dare? ¿Cuál será la próxima broma que veamos en el rodaje de Love is in Dare? ¿Cuál será la próxima broma que veamos en el rodaje de Love is in Dare? ¿Cuál será la próxima broma que veamos en el rodaje de Love is in Dare?